¿Qué haces mierda de día? Gente, este es un tutorial de cómo es que los top escribieron también ¿Cómo no ser top Yasuo y top? ¿Cómo no ser top Yasuo y tobra Mumu? Vale, voy a pausar y dale, busca otra A ver, la calor, está bien, aguanta Vale, voy a encender la luz Ya fue, güey, no tiene nada de eso A ver, pero, la vas a comentar así, o sea en... No, pero Juancito piqué Katlin y yo Mumu, hermano, con eso cambiamos Con cámara No sacamos nada con Mumu, ven Ya, ya estoy de acá Esto da para dos videos, eh, porque son dos... Ya va 22 minutos con la primera nomás Sí, sí, como... Está bueno, está bueno Ya, a ver si vas a ir... Si vas a ir este... Yasuo... Va, va, Yasuo ese, Yasuo ese, Yasuo ese Va, va, va ¿Cómo que es Kali? Ares No, no, es en mi que sigue Ya, 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 ya Bueno, pues si me... Pues si me lo llevo a ese, me voy a tener que llegar brutalidad Y... Gracias por eso Mande Y metimos que soy Bel, y metimos que soy Bel, y metimos que soy Bel No, 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 no te haga mierda No, 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 no A Momo, aguacate Chilo, eh Chilo Rappi, tu cuenta esa palta es la mayor, la grande? Si, la grande Mira, 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 todo destino Otra, la anterior está buena, eh La anterior esa No, no, la otra, la plateada Esa Esa está buena O sea, rápido, con eso siempre pierdes, pontele a su jefe Con eso siempre pierdes rápido Proyecto Yasu con Proyecto Akkad Uh, si, si, ponte, ponte el Proyecto, Proyecto Proyecto Mo, Proyecto Mo Proyecto Mo UTT UTT Es muy troll este tipo, weón, en serio Voy a encontrar un Wukum Tenka, este, Alba Y es que van a quedar en el suelo, en mi condición, bro Muy condición Al minuto 20 A ver, aquí me voy a gankear a A Juancito Hola ¿Cómo haces, Coco? Espera, espera, espera Espera, Coco, hola ¿Coco? ¿Coco? Ah, es cierto Acabo de ver un bate que es, eh A ver A ver Coco, no te escucho, hermano Es que no te escuchaba, pero ya te escucho Alba Diga ¿Sabes que a Senka le enviaron fotos de un pitón? ¿Y qué hiciste a Senka? Lo bloqueó Lo bloqueó Lo bloqueó Lo guardó Ay, la de... Mierda Estoy muertísimo, weón Estoy muertísimo, ¿cuánto oro leí? Ayúdanos Uy, está como 500 Ayúdanos 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 Ah, si 5 kills Ay, es donde? No, Julián, es muy mal rápido No, Julián Viejo, ahorita que el ven sacó, se sacó una triple ahí con Leona y ni siquiera Si, weón ¿Por qué? ¿Están peleando ya o no? No lo puedes, puedes, puedes hankearlo Estoy viendo, estoy viendo Estoy viendo, estoy viendo Ya tenía 2300 de orej Puede que tire flash Ya Ya Ah, no tengo, hija de puta Vale, nice, nice Ya, 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 no voy a hacer, voy a vaquer y voy a hacer El cangrejo Tómalo, hijo de puta Hijo de puta Vegetta me lo ha metido No No, Rafi Todo está siendo grabado, Rafi Hermano, el capítulo de hoy de One Piece es jugar Digo, el de hoy Tengo un compañero de la escuela Tengo un compañero de la escuela Tengo un compañero de la escuela que dijo El único anime que me he visto es el de es el de Kobayashi y solo por el tiktok Kobayashi, no he visto ese anime yo Kobayashi san, el de las dragones Ah El de las dragones no fue Ah, ya, ya Buena, Juan ¿Sabes si le digo que no me suena? No Te va a tirar el stun No, no, ¿cómo que no me suena? No, weón Te la metió Te la metió Me lo maté al revés Fue direct, Tingo Te voy a hacer o flash Avisa rápido Avisa para hacer eso Avisa para hacer eso Avisa, avisa, avisa para que yo también me meto así Ahí no me cae No, 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 no Que vengo, que vengo Así Voy a hacer doble cangrejo O es rápido Me culearon, joder Oh, causa, oh No, ¿cómo puede fallar ese tornado? No, debía ser la calculación en mi marción Dale, dale, Dan, 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 dale ¡No! ¡No! ¡Ay, pendejo! ¡Marica! ¡Sabe, rapítelo! ¡Sabe, duble, duble! ¡Le hice pija! ¡Ah! ¡Ahí es, Rappi, Gok! ¿Murió, Dan? Sí, se murió No, pero vos moriste Ah, buena, Rappi Viste, Rappi, todo planeado, hermano ¡Hiper carry, per carry! La Kali viene por acá, la Kali viene por acá, la Kali viene por acá ¡Ahí está ahí! Ahí están sus posiciones Y el culo Se fue huyendo, hermano El culo pa' Coco ¡Ahí está! Ponle un guard por ahí, por favor, Dan Digo, a Mumu en el dragón Pero, 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 pero Tiene dos, y nada La cena me bendiga mucho, bueno, Mumu Gracias, gracias A ver si viene Si viene esto ¿Pero tienes R? Ya no tengo muy, ya solo Puerce, 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 Puerce Que no tiene muy la Kali, no tiene muy la Kali Espera, espera, voy a Voy a comprar los ítems básicos, ahorita voy Un poquito más de ítems y ya Ya, ahora sí Oh, oi, oi, oi Un Garen super viejo Qué hacen, qué hacen, qué hacen, qué hacen Me quito la páscina del revestimiento de huesos Dale No NOOOOO Me va a tirar el stun, puede ser? Te lo matas Casi te la roba Tienes ulti? Tienes ulti rapi? Ah, nice Venime, venime Ya no tenes ulti Oye, como la explote? Sigue, sigue, tengo un muro Hola, quien esta hablando? Escucho la voz de una mujer Aló Aló Quien es? La hermana de Juancito, la vieja Juancito Buenas, buenas, buenas Pero se que conecto el audífono por favor Salí, salí de ahí, salí Me ayuda? Tu como ayuda? Se que conecto el audífono No Voy a, ya Tengo la cuchilla Ya Este, este, este Alvaro, Alvaro, se van a entrar esa mierda eh Ya había el panteon por ahí Cuasi ¿El heraldo? Ay, voy, voy, voy ¿Cuánto vamos ya? 31 minutos Te colía la Kali, te declaro malo eh ¿Tenés ulti rápido? No ¿Tenés ulti rápido? No Si es Viene la Kali, viene la Kali, viene la Kali, viene la Kali Viene la Kali, viene la Kali, viene la Kali ¿Lo iniciamos? No, no, no Iniciamos No, no, la Kali no sabe fuera Kali, la Kali es malísima Oye, no me había dado cuenta que era otro ulti Oye, yo no me había dado cuenta que habían dividido al Dan Pobre Dan, carajo Me tiro el Bustito Estás muerto Ah, no, no, no ¿Tenés ulti rápido? Puta, rápido, no está aquí aún, está rápido Está arribísima No, 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 no No, que asco de vida Voy, 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 voy Voy, voy, perdón Tirale el dinero, tirale el dinerito ese Es mucho borroso Tirale el dinerito A ver, ¿Puedo subir esta partida que estaba? Mucho mejor que la anterior Primero Y luego subo la otra No, subo la primera La primera, la primera jugadora, hermano Vale, vale, vale ¿Por qué no subimos bien todos hoy aquí? Es que es la primera de chiste, hermano Vale, voy a subir ¿Cómo no jugar con los tops a Mumu y Yasuo? Y después Primero subo esa ¿Cómo no jugar? Y después la otra ¿Cómo jugar con top a Mumu y Yasuo? Así mejor ¿Qué estamos reunidos todos aquí? Pregunto Ah, es que estamos jugando un... Una partida que voy a subir a YouTube con el top Wu Digo, el top este... Yasuo y a Mumu Entra, Carly, entra, 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 entra Entra, 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 entra Entra, 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 entra Si, 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 ese hace muchísimo Hace muchísimo Rápido vas a entrar abajo Vas a ir abajo, vas a ir abajo Tengo ulti, rápido Tengo ulti Tengo ulti Tengo ulti Tengo ulti Tengo ulti Vale, no hay nadie No hay nadie Se fue por allá Buena, no hay nadie Insei, Insei Insei Insei, Insei De qué hablar como que Insei La madre Te salvo, te salvo, te salvo, te salvo, te salvo Ah Esa es un asco hermano Chiquitra 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 ¿Moriste? Puta mori al final Ah va que sin querer we Eh 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 chiquitra chiquitra Va que sin querer weon Ah esta bien Llévatela senca tu tambien tienes que escalarlo Cangrejo este... Dragon 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 No 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 Tengo re de tu nado No me quedo Eh que sepa Salva que Yo voy a hacer una Vine Speed Pusher eh No espero que te ayude en ti Jajajaja Bueno si vas a hacer eso espero que te compres El rompecráneos el item ese nuevo Mucho largo eh Rompecabezas No se como se llama El suelo El martillito ese que te da Aumento de daño Aumento de rompecasco ese Te compras rompecabezas Te compras rompecabezas Y te reporte tu cuenta viejo 15 segundos Yo tambien Yo te bloqueo Si es Split Pusher Hay que dejarlo que se compren las cosas Tengo ulti en 4 segundos Rapimono Dale No 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 Se reinicio la huevada Se reinicio Deja dominio Yuki descargase LOL Mira si te descargas LOL Focito te puede enseñar Y es mas tiempo con el UG Pensá pensá Si pero que me descargo Rappi Que me descargo El mejor juego de todos los tiempos El de hoy Me descargo Todo indefenso llamando a Rappi El clon Uy que Que estupido ese Wukong weon Que estupido ese Wukong weon No tiró nunca su clon Quiere perder tu estabilidad emocional Yuki Yo no se que es esa wea Mándenme foto de la cosa que me dijeron Y esa cosa que descargaran No se que es esa chinda League of Legends Wild Rift O no se si tengas No se si tengas dentro esa mamá En tu tienda esa de mierda Que tenes Apple? Tienes un iPhone? Tienes un iPhone Tienes un iPhone Tienes un iPhone Yuki Yuki Tienes un iPhone Ahora que? Que? Ahora que? Tienes un iPhone? Pregunto Que teléfono tenes? Entra Nooo Nooo Me remataron Realmente quieres decir que este teléfono tenes Ojo Amumu Amumu No Yo me lo articule Mi ese es un iPhone RPAKER Mi ese es un iPhone Mi ese es un iPhone LesAL sen Ellas pasen есс El amumu Pero Si O sea No entiendo nada lens Its because we are playing And this is why We are introduced entramos pero eso de karate wild rift de la tienda de app store si tenés iphone o google play si tenés andré y entonces tú pensala tú pensala te descargas y como 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 y como Yo le digo para decirlo Es una mierda Jocito Es como... Tienes ulti Rappi Mierda Ayuda, no entiendo nada Rappi, Rappi, ven de acá Perdón Tengo ulti Rappi Mierda el escudito No se que esta pasando aqui Pero voy a fingir que se hace Ah, murio Que bien, carajo Me lo robaron Hola, Hola Elegante Hola Elegante Hola Elegante Hola Elegante No soy Elegante 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 quien Bueno, chao No te ríes No te ríes Se quedó mas rapido Rappi, Rappi Rappi, 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 Rappi Cuenta, cuenta Cuenta, cuenta Chiquito Que teléfono dijiste que tenias un galaxy A quien le preguntas A vos, este Yuki Que pena No importa No importa, no importa Que se puede EXO, soy imbécil Rappi ¿Por qué? Voy a probar A ver A ver A ver A ver A ver A ver Todas dicen que me aman Todas me quieren Buenísima Buenísima, loco Le leí la mente a la Cali Bueno, también era obvio que lo iba a hacer Se iba a ir de boca Se iba a ir a por Juancito A por la Mumu No, Juancito Me confundí, me confundí Porque vi a la Mumu Y dije Juancito Juancito igual de llorones Pues Mierda Que le decía ¿Por qué me dicen llorón? De la nada De tirar Toma el marincón Toma el marincón Toma el marincón En canto No pa' Están haciendo el varón Mierda, los troles Están haciendo el varón Bueno, podemos, podemos. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Cuidado, cuidado. El raro es definirlo a Sancho. No, Sancho no está... No está consumiendo. De puta, viene Senna y... Rodrigo de River. ¡No! Falle el Smythe, falle el Smythe, falle el Smythe. Falle el Smythe, falle el Smythe. Si la perdemos, no la vayas a subir. Ah, la subo nomás, no pasa nada. No pasa nada, la subo, la subo. Pero esta partida ya sería la buena. Sí, porque la otra fue un fracaso total. No, no que fracaso, es la mejor partida de nuestra vida. ¿Qué decís? ¡No, murió! ¡No, eso te va esa mierda! ¿Se hicieron el marón ellos y cómo? ¡Hola, Alba! Porque perdí, porque falle el Smythe. Por eso, por eso. ¡Hola! ¿Quién me está llamando? ¡Nadio! Soy nuevo en su canal. ¿Nuevo? Me acaban de meter aquí en este Discord, yo no conozco nada. Ah, Wolf, hola Wolf. Nada, que pensé que... No sé, escuché una voz súper rara y una voz con acento veneco. ¡No! De hijo inferior. Inferior es el peruano, no veneco. ¡No! ¡No! Yo no soy el republicano. ¡Ecuatoriano, ecuatoriano, ecuatoriano! Tengo la ulti nada. ¡Uy, fancito! ¡Uy, ese daño, weón! ¿Al Pantheon? ¿Puede ser pa...? ¡Al Dragon, 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 Dragon! ¡Uple, Uple, Uple, Uple! ¡Dragon, Dragon, Dragon, Dragon! ¡No, Dragon, 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 Dragon! ¡Oh, me gusta la mierda! ¡Ven, ven, 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 ven! ¿Qué va a esa partida que está...? Es una señal que se pillaba... ¡A la cena, a la cena! ¡Yo estoy presente! ¡Me voy a render, me voy a render! Confía, confía, confía. Me voy para abajo, me voy para abajo. Voy allá, voy allá, voy allá, voy allá. Pero puedo defender contra tu clave. ¿Tienes en mente Maestra Rappi o no? No, ¿por qué? Es que como fuiste, ya subo a DC. Pensé que te ibas a llevar en mente Maestra. No, ya subo a DC no sirve. O sea, depende de tú por qué tengas. Pero ya subo con mente... O sea, ya subo a DC y no sirve. ¿Es que no estás jugando con esta jugada? Y si lo llevas con mente Maestra... ¡Está complicado, americana! Si lo llevas con mente Maestra, ¿qué? Eh, trolear. Porque directamente ya subo a Tienda de Año Torre. Ah, vale, vale. Y aparte, como es full pokeo... Como full pokeo das botlane, eso tienes que tener vaya fruto. Ya subo un casador que tiene fruto también, hermano. Nunca te has dicho, ya subo un casador genial. Ajá, ya subo un casador genial. Un casador genial también es fruto. O sea... Ya subo tiene un muy buen enfriamiento de estabilidades. Si o si dulces frutos, nada más. Dulces frutos o pionero, o pionero. Pionero también está muy bueno en ya subo. Ya subo jungla sirve. Por si quieres priorizar... No, no, no. Es que es pionero para priorizar botlane y esas fueas. Es que pionero te da mucha movilidad en los ríos y en la jungla. Y en el arbusto. ¿Qué personaje tiene? Dígame, Lina, porque no veo los nombres. Es un Wukong... Ay, hermano, qué bonito. Mierda, es que eso es suertudo rápido. Todo está siendo grabado. Te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo. No, no le llego. Pero Alba, pero Alba. ¿Cómo que suertudo? Si así soy, así juego. Mierda, termina, termina. Termina, termina, termina. Ya pasada, no dije lo mismo, la verdad. Oye, ¿qué es el CBP? Mira la Mumu, cómo él llega súper rápido, güey. Uy, pero como se lo vio. No, a la puta madre. Me estaba cerrada. Sigues tú. Listo, ya estuvo, ya estuvo. Ya, ya estuvo. Otro con su Venezuela, carajo. Y bueno gente, pues ese ha sido todo el video de hoy. Y la verdad es que esta es una segunda parte del primer video que voy a subir. Donde habré hecho otra a otro. Porque fue una partida muy lamentable. Y bueno, esta es la partida donde... De las cosas que sí o sí se tienen que hacer. Y de hecho, Rappi dio algunos consejos acá. Y también Semkan. La otra casi no dieron ningún consejo. Así que nada gente, ese ha sido todo el video de hoy. Y si nada más que sí, yo me despido. Hasta la próxima. Adiós.